Buenas Nuevas en tu Vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. También nos escuchan en Guánuco a través de Radio Guánuco, Ayacucho Radio, La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Estradio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Apumacisterio, AM Taua, nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días, feliz Día de la Mujer y feliz tercer aniversario de Pensar Más. Bueno, sí, hoy día celebramos varias cosas acá, pero hay que decir una cosa que no celebramos el Día de la Mujer. Conmemoramos. No podemos celebrarlo porque en realidad vamos a contar un poquito la historia del Día de la Mujer. Lo que estamos es conmemorando el incendio de una fábrica de camisas que se llamaba la fábrica Trangle Shirtwaist en Nueva York. Ese incendio se produce el 25 de marzo del año 1911, hace más de 100 años, y es un desastre industrial casi típico de la era de la revolución industrial, cuando las mujeres se incorporan masivamente a la fuerza de trabajo sin ninguna protección en seguridad industrial. Ese fuego mató a 123 trabajadoras y 23 trabajadores también, pero la mayoría eran víctimas mujeres, jóvenes, inmigrantes de Europa del Este, de Italia, muy jóvenes, entre 14 y 23 años, y estas mujeres mueren porque estaban buscando salir adelante, inmigrando, como muchas mujeres hoy en el mundo, y esa fue una tragedia porque además eran, como ustedes imaginarán, absolutamente explotadas, ¿no es cierto? El incendio fue muy, muy impactante en los Estados Unidos y esta fecha se recordó por varias razones, ¿no es cierto? O sea, en primer lugar, estas mujeres mueren porque no podían salir del edificio, no había ninguna medida de seguridad. Los responsables de la fábrica cerraban las puertas con el candado para evitar robos, parecido a la tragedia del Estadio Nacional. A la hora del incendio, las mujeres no pudieron salir. Naciones Unidas tomó esta fecha para homenajear a la mujer trabajadora al principio, y luego se convirtió en el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha en la cual, por lo tanto, conmemoramos una tragedia. Es como cuando conmemoramos el primero de mayo a los mártires de Chicago, estamos conmemorando la muerte de personas. Acá estamos hablando de 123 mujeres, que, como digo, eran muy jóvenes, muy pobres, inmigrantes, y que trabajaban en condiciones laborales propias de la era de la revolución industrial. Imagínense ustedes, jornadas después de 12 horas, sueldos de hambre, etc. Estas mujeres no lograron salir por medidas de seguridad, y eso en los Estados Unidos también hace y logra que se mejoren las medidas de seguridad en los centros de trabajo. Como pasa a veces con las tragedias, estas sirven para cambiar nuestra historia. Así que no hay nada que celebrar, estamos conmemorando. Pero ya llegando al Perú del año 2019, uno podría decir, sí, pero imagínense ustedes, 100 años después las condiciones de trabajo de las mujeres son magníficas, ¿no? Entonces aquí no hay punto de comparación. Bueno, voy a darles algunas cifras, lo hemos dicho durante esta semana. Las mujeres ganan 30% menos que los hombres. Incluso dentro del sector público, donde los sueldos están homologados, las mujeres ganan 15% menos que los hombres. Incluso dentro del sector público. ¿Qué voy a celebrar? A ver, diganme ustedes, ¿tengo que celebrar que a los hombres le pagan más que a mí? O sea, ¿qué celebración es ese? Yo no voy a celebrar nada. Yo quiero que por el mismo trabajo me paguen lo mismo, y nunca me van a pagar lo mismo. ¿Saben por qué? Porque mi opinión es la de una mujer. Ese es el problema. Y la opinión de una mujer vale menos que la opinión de un hombre. La opinión de una mujer muchas veces es invisible. La mía es visible porque, bueno, seguramente grito un poco más. No se me puede dejar de escuchar. Pero, ¿cuántas veces me han dicho en Twitter en esta semana, usted es abogada, pues no va a comparar la opinión suya con la de un abogado? ¿Lo encontraba? Ya lo bloqueé, por supuesto. Pero, o sea, usted no puede opinar como abogada contra un prestigioso abogado. ¿Qué le pasa? Y no es broma, eso lo ha encontrado. Entonces, mi opinión o mi trabajo siempre va a ser menos valorado y por eso va a ser peor pagado. Y porque también hay que decirlo, las mujeres en la lucha por nuestra autonomía y nuestra independencia estamos buscando trabajo y estamos dispuestas a ganar menos con tal de ser autónomas e independientes. Porque no queremos depender de un hombre. Métanse eso bien en la cabeza. A veces tenemos, por los hijos, que depender de un hombre. Pero no queremos depender de un hombre. Queremos tener autonomía e independencia. Queremos que nos den, ¿no es cierto?, lo que merecemos por el trabajo que hacemos. Que es mucho más que el trabajo de un hombre. Hoy en día, la jornada doméstica de cualquier mujer en el Perú es de seis horas diarias al margen de su jornada laboral. Es decir, durante seis horas se tiene que ocupar de vestir a sus hijos, bañar a sus hijos, limpiar su casa, recoger a sus hijos, sacar la basura, darle comer al perro, regresar. Todo eso lo hace una mujer hoy en día en el Perú. Y esa jornada es seis horas diarias. Y nadie se la paga. Nadie se la paga. Así que, si su mujer está en casa y no trabaja, y usted piensa que es una ociosa, bueno, le tengo noticias. Debería pagarle un sueldo por lo que está haciendo por usted. Porque usted solo no podría hacerlo. Entonces, ¿qué voy a celebrar? Pero lo peor, lo peor que confirma todas mis preocupaciones de esta semana, lo trae una encuesta del comercio el día de hoy, que confirma lo que hemos estado diciendo. El titular de portada es, se sigue culpando a la mujer de la violencia de género. De verdad, usted que me está escuchando, cree que si una mujer se pone en minifalda, ella se lo buscó. Ella se lo merece. Miren las cifras. El 71%, dice la bajada de la portada, dice que ellas tienen algo de culpa si las golpean por ser infieles. Es decir, si un hombre, la pregunta la pone en una situación extrema, justamente para ver la reacción. Si un hombre descubre a su mujer siéndole infiel y le pega, la pregunta es, ¿qué culpa tiene ella? Ajá. O absolutamente culpable, o algo de culpa, 71%. 71%, o sea, la gente cree que si una mujer es infiel, su marido tiene derecho a pegarle, o su pareja, o su conviviente, o lo que fuera. Tiene derecho a golpearla. Tiene derecho. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que la mujer es una propiedad y que tú, hombre, dispones de esa propiedad. Es tu posesión. Como dice el Vals, mi propiedad privada. Te marcaré la frente. Y la mujer también puede presumir que el hombre es su propiedad privada. Y no es así. El amor no tiene nada que ver con la propiedad ni con la posesión. Son derechos reales. No tienen nada que ver con el cariño que una persona le pueda tener a otra. Ahora, hay 26% que creen que la mujer es totalmente responsable y bien merecida su pegada. 26% es un cuarto de la población. Bien pegada, bien pegada. ¿Para qué sacan los pies del plato? Ella lo provocó. El 44% creen que si una mujer va sola a una fiesta y la violan es su culpa. 44%. Y el 47% considera que si la víctima usa minifalda, ella se pone a sufrir acoso. Es por eso que las reacciones en el caso de Johnny Lescano han sido las que han visto ustedes en redes sociales. No en los medios de comunicación, que eso lo tienen mucho más claro, pero en las redes sociales es, ¿por qué ella habla con un hombre casado a medianoche? Según, vamos a reiterar los hechos, el que empieza la conversación a medianoche es él. Él le manda un mensaje que dice hola. Ella le contesta hola amigo. Para el, yo les diría 50% de la gente en Twitter, ah, ella es puta. ¿Por qué habla con un hombre de medianoche? Casado. Y, y lo peor de todo es que creen que contestar hola amigo le da permiso a él para pedirle su foto calata. ¿Cómo ves a delantera? A ver, muéstramelas. O sea, eso les parece autorización, porque eso es consentimiento, consentimiento. ¿Cómo va a ser eso consentimiento, pues? Me voy a robar tu ropita, eso no es consentimiento. Y muchas veces, yo les diría la gran mayoría, las mujeres nos tenemos que hacer las locas. En eso somos campeonas, porque sabemos que si no nos hacemos las locas, vamos a ser, ¿no es cierto?, la conflictiva, la histérica, la feminazi. Entonces, te tienes que aguantar toda esta inmundicia, porque no te quieres quedar fuera del partido, fuera de tu ámbito de trabajo, fuera de tu vida social. Esa es la verdad. Entonces, todas las bromitas te las tienes que aguantar. Tienes que mirar para otro lado. Hemos sido normalizadas en eso, hemos crecido en situaciones de acoso. Y la verdad es que a mí nunca me había importado mucho, porque estaba re que te acostumbrada, hasta que ha salido esto de Johnny Lescano. Y de verdad, que la reacción del público me ha parecido tan penosa, tan penosa, porque yo pensé que ya la generación de los de abajo había cambiado. Que acá estos chicos que me están mirando, que todos tienen menos de veinticinco años, salvo uno, ya era otra generación, que ya estábamos hablando de otra cosa, que las taras de nuestra generación que tenemos más de cincuenta se habían superado. ¡No! Es la misma porquería. Es exactamente la misma porquería. La mujer se lo buscó, ella quería, ¿para qué dice? ¿Para qué va? ¿Para qué le conversa? ¿Para qué habla con un hombre casado? Y además he descubierto que acá las parejas tienen derecho, derecho a revisar los celulares de su pareja. ¿No se acuerdan a esta pobre chica que la arrastraron por el piso en Miraflores y que, como dijo, me acuerdo clarísimo, otra periodista, la señorita Álvarez que sale en Canal 2, que dijo, qué suerte que hay un video con ella, porque ahí sí le creen. La arrastraron por el piso de los pelos. ¿Qué quería el sujeto al que mandaron a la cárcel que le dé la clave de su celular? Le pegaba y la amenazaba con un cuchillo por la clave de su celular. ¿Para qué? Para buscar las pruebas, pues, de su infidelidad, pegarle y que el 71% de ustedes crean que ella se lo merecía. Claro, porque si era infiel se lo merecía. ¿Se dan cuenta ustedes esa cosa horrible que tienen dentro de la cabeza? Qué bueno, qué bueno que el caso de Ioni Lescano sirva para hacer educación. Y yo le he dicho cien veces, yo le deseo al congresista Lescano el mejor de los éxitos en su proceso judicial. Y le he aconsejado, vaya usted, dígale al juez que efectivamente se equivocó, que ha tenido un comportamiento del pasado, que va a cambiar, que va a ir un curso, que va a rectificar su conducta y que no se va a portar así nunca más. Y que este es un proceso de aprendizaje para todos los peruanos. Y le van a poner por debajo el mínimo legal. No se va preso. Uno y dos. Usted va a aprender una elección y todos los peruanos aprenderían una elección también. Yo no quiero que nadie vaya preso ni que le quiten su escaño. Pero presentarse ayer en el Pleno de Mujer, como dijo Marisa Glaive, no sea usted descarado. Lo dejaron solito en su bancada. No fue ninguno. Porque en el fondo a ninguno le interesaba el Pleno de Mujer. Ayer no había ni la mitad de los escaños llenos. Fue el primer ministro, fue la ministra de la Mujer, ni la mitad de los escaños llenos. Les interesa un pepino el Pleno de Mujer. Esa es la verdad. Es lo que había todo el país. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que celebrar, pues. O sea, dejémoslo de cosas. ¿Qué cosas voy a celebrar? ¿Que a nadie le interese el tema y que a las mujeres le sigan pegando porque es su culpa y le sigan acosando porque es su culpa? ¡Qué lástima! El peor año de la mujer que ha pasado. Porque en los otros yo decía, sí, sí, hay que hacer visibilización para que la gente, bueno, por lo menos cambie un poquito. Y poco a poco la sociedad va a cambiar. Después de esta semana casi que he perdido la esperanza. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, Marisol Perestello, que está aquí conmigo. Un ejemplo de mujer que ha decidido, pese a todos los obstáculos, participar en política. Uno de los ambientes más hostiles para las mujeres en el Perú. Ese es un ambiente hostil. Pues ustedes miran, ¿pero por qué? Si hay cuotas. Pero, por el amor de Dios, saquen sus deditos y cuenten conmigo. ¿Cuántas gobernadoras regionales tenemos? Cero. Y si bajamos a alcaldesas provinciales, se han reducido. Alcaldesas distritales, reducido. Congresistas mujeres no pasan de la cuota nunca. Nunca pasan de la cuota. O sea, no pasan del 30% nunca. ¿Por qué? Porque no quieren participar. ¿Y quién va a querer participar? ¿Quién va a querer participar? Piensen ustedes. Para que te insulten, para que te digan prostituta, para que te digan que te has metido con fulano o con mengano, para que no te dejen participar, para que te arrimen en la cúpula del partido, para que te pongan en el peor puesto de la lista. ¿Para qué? ¿Para drompearte todos los días? Vamos a una pausa. Y Marisol Perestello se los cuenta todo. Ya regresamos. Rosa María, en la pausa escuché este saludo que te envían desde Roma. ¡Ah! ¿Tenemos el saludo desde Roma? Desde Roma, desde Roma. Yo sé quién es. El padre Javier tiene que ser. Feliz aniversario Rosa María Palacios, Abel y todo el equipo de trabajo de A Pensar Más. Realmente merecen... Feliz aniversario Rosa María Palacios, Abel y todo el equipo de trabajo de A Pensar Más. Realmente merecen muchos aplausos en este día especial. Tres años al servicio del análisis político y también de un aporte significativo que hacen los dominicos en las radios del Perú. Quiero destacar de estos tres años la libertad, la transparencia y la profundidad en la información y análisis que ustedes realizan. Muchas gracias por ese gran esfuerzo. El Perú les va a estar muy agradecidos y también todos los oyentes de la cadena de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Feliz aniversario. sigan trabajando con libertad, con honestidad y agudeza. Que Dios les bendiga mucho y que Santa Rosa de Lima interceda por todos ustedes. Chao. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información veraz y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Esta vez la peregrinación será en Europa. Del primero al dieciocho de septiembre visitaremos cuatro países. Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de catorce ciudades. Iremos a venerar a nuestra Virgen de Fátima en Portugal, nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís donde nació San Francisco, ciudad del Vaticano entre otros bellos lugares. Infórmese e inscripciones al 555-3878 anexo 101. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis. Amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y volei, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower, contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, A Pensar Más hoy día cumpliendo un año más en el aire y la congresista Gloria Montenegro también nos ha dejado un saludo grabado. Escuchemos. Por el tercer año consecutivo de Rosa María Palacios felicitarla a ella, a Abel, a su equipo por este gran programa que ha pasado a ser uno de mis favoritos. No solamente por la cantidad y calidad de información sino porque pasa a ser una clase que debemos de tenerla en cuenta por la cantidad de aprendizajes que tenemos desde la experiencia, desde sus invitados. Los felicito a todos, le deseo el mayor de los éxitos, cada vez veo que tiene mayor writing, mayor aceptación y cuando vemos sus videos también al ver la cantidad de reproducciones nos vamos dando cuenta de la importancia de la información, de la comunicación, de la objetividad y de la imparcialidad para con su público. Continuamos ahora sí gracias a la congresista Gloria Montenegro por el saludo. Bueno, y Marisol Pérez Tello es en este momento la secretaria general del PPC y aunque usted no lo crea yo no encuentro pensando, pensando, ningún otro partido que tenga una secretaria general mujer. De verdad. De verdad. No, 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 ni hablar, pues imagínese esa responsabilidad y claro, algunos dirán, bueno, se le han dado Marisol Pérez Tello porque, claro, el PPC ya está, está en cuidados intensivos, por eso la llaman. Si estuviese gozando de muy buena salud no habría ninguna mujer a la vista. Pero en fin, gracias por estar con nosotros y yo quería empezar este día hablando de su carrera política y preguntarle su testimonio. ¿Ha encontrado usted dificultades? O sea, yo sé que Lourdes Flores abrió un espacio para las mujeres porque no estaban y lo abrió, pero a pesar de ello ¿hay dificultades en el mundo político por ser mujer? Sí, sí las hay. Yo no puedo hablarte en primera persona. Claro. Yo he tenido mucha suerte en estudiar, en que mis padres me puedan pagar la universidad, en ser además solo mujeres en mi familia, con lo cual padres inteligentes, muy inteligentes ambos que nos dieron con muchas posibilidades. Todo sería un pecado no haber aprovechado todas esas circunstancias. Pero claro, tienes que mirar al lado y ser consciente de que nuestra situación es privilegiada. La regla en el Perú rural pero también en el Perú urbano es de la mujer que lava, que cocina, que plancha, que atiende al otro, que se relega, que gana efectivamente la brecha salarial. Ayer estuve viendo el informe de la Ministra de la Mujer en el Congreso con 60% de, con 60 congresistas a la hora que... Una vergüenza. Ausentes. Una vergüenza. No les interesa. Una vergüenza. Pero bueno, yo ya eso lo he vivido con lo cual no me llaman la atención. Los temas de mujer, los temas de niños, los temas de informe sobre trata eran temas en los cuales no había interés. Nadie quería escuchar. No había interés. Lamentablemente. Pero bueno, el informe es interesante y vale la pena que se vea porque te dice, por ejemplo, este porcentaje el 30% menos de derecha salarial, que es terrible. No, y las condiciones de empleo de la mujer son de subempleo, siempre. Además de hacer todo lo que has dicho, se consigue un trabajito de medio tiempo donde saca un poquito porque obviamente en su casa no alcanza. Pero además, sin una lectura, porque tú me preguntabas por mi caso, entonces, yo hago política hace 30 años, así que sí te puedo decir que la evolución en mi partido, o sea, Lourdes, todos los demás hombres, pero mucho espacio para las mujeres, muchísimo espacio para las mujeres, yo no sé si, no tengo cómo comparar, pero claramente hemos tenido siempre mucho espacio, de hecho mi partido fue el primero que tuvo alternancia en el estatuto, después lo sacaron, pero estamos en esa pelea nuevamente, espero que se pueda volver a incorporar. Y eso tuvo un reflejo en el Congreso de la República, porque éramos tres hombres al corte de su momento, Gaby Pérez, Solar y yo por Lima, y tres hombres también por Lima, Galarreta, Alberto Bengolet y Javier Bedoya, o sea, no, y Bedoya. No fue casualidad, había dentro del partido un impulso de alternancia y de cuota, que bueno, hay que retomar ahora, pero creo que esto, esta fecha que es tan dura y que coincido contigo, que no es para celebrar, es para sentarte y decir, vamos a ver los números, y vamos a ver debajo de los números, que es un poco el, a partir de lo que me preguntas, debajo de mi historia personal. Es dificilísimo, dificilísimo, para mi generación, difícil, para la generación anterior a la mía, casi imposible, y para la siguiente, espero que se presente mucho más fácil, por lo menos, la brecha en educación se ha revertido y eso es interesante, o sea, tenemos la esperanza que en 20 años van a haber mujeres, o en 10 años, con más capacidades, la gente criticaba, por ejemplo, por qué en la Junta Nacional de Justicia se había hecho tanto hincapié en la necesidad de paridad, y nadie entendía que una mujer de 50 años que tenga posibilidades de ser juez o ser fiscal, que es más o menos la edad en la que cumple los requisitos para ser, necesita pues un empujón, y si tienes la suerte que tu evaluación coincida con la de un hombre, van a escoger al hombre, pero ten en cuenta que esa mujer tuvo que saltar 500 vallas más para llegar, entonces, y lo peor de todo es que van a escoger al hombre, solo por eso ante el mismo puntaje debiste haber preferido a la mujer, solo por eso, yo no te digo que subas a la que está octava porque es mujer, pero el mismo puntaje prefiere mujer, pero creo que las personas no entienden esta necesidad de medidas afirmativas, y esa es mi gran crítica, no voy a repetir las que tú has hecho, me las compro todas, mi gran crítica es que una medida de cuotas sin medidas afirmativas es una estafa, y lo que hemos hecho en el Perú hace 30 años, en el 97, es dar una ley de cuotas y no adoptar medidas afirmativas en serio, el informe de la ministra de la mujer ayer, que es un informe bastante serio, bien hecho, en realidad, es consecuencia de la vida, o sea, tú no ves en la mano del Estado, no lo del gobierno, que haya dicho hace 30 años, yo voy a trabajar para, en la representación política, que es donde se mide si funcionó o no funcionó, ha fracasado, tú tienes una gobernadora regional, el porcentaje de congresistas es menor o igual, a la cuota, nunca pasa la cuota, y ni siquiera la alcanza, porque no ibas a 30, es hace 20 y tanto, 27, 23, 26, y el porcentaje de participación en la alcaldía distrital y provincial también es bajísimo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Los partidos tenemos un problema también, pero también existe un problema de no haber tomado las decisiones de políticas públicas que se puedan medir, no hemos medido, no hemos dicho, bueno, estas políticas se adoptaron conscientemente y estas han surtido estos efectos y estas no han surtido ninguno, hay que cambiar, y eso condena la política pública o la medida afirmativa al fracaso, y claro, lo peor que nos puede pasar a las mujeres es que llegue una mujer a hacerlo mal, claro, porque desprestigia, a todas, entonces, ahí tienen pues las mujeres, no querían, no querían mujeres, ahí tienen, tienes a 100 que no sirven para nada, pero hasta que una mujer que llegó por cuota, por cuota, no lo haga bien y todos están ahí acochando, tienes 100 hombres que hacen lo mismo mal, pero ya no importa, son hombres, son hombres pues, pero la mujer lo tiene que hacer perfecto, yo saludo la ratificación de la fiscal de la nación, me parece que es muy bueno, muy positivo, bueno, no había otra, sí, por Bocco, pero más o menos, pero a ver, no había otro antes y apareció, ¿no? Sí, pues, no había nadie mejor, pero no, sin duda, pero además, el que le den la representación, el que ella pueda asumir este liderazgo, me parece importante, y como eso decirte que siento que deberíamos estudiar un poco bajo las cifras, ¿no? Me estabas hablando de la encuesta del comercio y lo conversábamos antes, me gustaría saber cuántos de estas mujeres y hombres que dicen que la mujer tiene la culpa de todos son jóvenes, porque si lo dicen, digamos, de nuestra edad ya no importa, abuelita me decía que después de las 10 de la noche uno no debía llamar, hombre, así es, yo eso, no voy a cambiar una mujer de 90 años o de 100 que ya me voy a morir, pero ya, ya terminamos, mi generación, hay pues algunas que todavía se ríen de los chistes que están mandando en todos los grupales sobre Mamey y sobre Compré Fruta y el chico que me parece, lo peor es que a veces me saca sonrisas, así risas, y yo digo, ¿por qué me estoy riendo de esta estupidez? Porque tienes que decodificar la estructura machista en la que hemos sido formadas todas. Y lo que pasa es que hay una especie de terror porque A decir, ¿de qué te ríes si tienes hijas? Claro, los hombres se han enterado de que existe esta ley de acoso sexual. Entonces, ¿cuál ha sido la primera reacción? La primera reacción es que ella tiene la culpa. La segunda reacción ha sido, la ley está mal hecha, esa ley hay que derogarla. Y cuando le dices, no, no se va a derogar, es la ley, lo que te dicen es, ah, bueno, nosotros tenemos que burlar. Entonces, a mí me ha llevado uno. Pero me parece que es más sano que no hacer nada. Sí. O sea, prefiero esta tontería y por ahí alguien que te dice, oye, tú tienes hijas, inmediatamente cambia el tono de la conversación. Sí, sí, sí. Inmediatamente, es impresionante. Dicen, ah, no, Marisol, suelpe el estadio feminazi. No, no, no. No hay que mandarle los chistes porque es feminazi. Sí, por ahí ella me manda, me invitan a tomar un café y me dicen, no sientas que es acoso, ¿no? Entonces yo me río porque, claro, yo soy una mujer fuerte. Claro. Y así siendo una mujer fuerte he tenido por ahí varias experiencias que no son gratas. Claro. Que no son nada gratas. Lo que te exigen ahora no solamente es que seas fuerte, sino que hagas el pare en el primer minuto y que vayas a la comisaría corriendo. Ya, así no funcionamos los seres humanos. Esa es una cifra terrible. Siete de cada diez no denuncian. O sea, la dio ayer la ministra de la mujer. Claro. Bueno, ahí necesitamos adoptar alguna decisión que resuelva ese problema. Ahora, hay que explicarle a la gente que lo deben tener más o menos claro, no en ningún minuto. ¿Por qué no denuncian? Bueno, no denuncias porque te cuesta plata, porque no pasa nada y porque pierdes tiempo. No, y porque te van a decir que tú eres la culpable. O sea, encima, si tú denuncias, te humillan, primero te humillan y luego tú eres la culpable. No solamente no pasa nada, que no pasara nada, ya en fin, sería por lo menos dejas constancia. No, lo peor es que te van a decir que tú tienes la culpa y tú empiezas a pensar, no sé si te ha pasado a ti, pero tú comienzas a pensar en lo que te diferencia, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo sí denunciaría? Claro, porque yo sé que tengo en mi casa un respaldo absoluto. O sea, a nadie en mi hogar se le ocurriría decir ¿qué hiciste? A nadie. A nadie. O sea, a mi marido lo tendría que amarrar para que no salga disparado a ver a quién le rompe las muelas. Claro, es al revés. Claro, es al revés. ¿Por qué te faltaron? A mi hija, que está igual que los tuyos, me imagino, cada vez que me metí y te le digo, hija, no creas, me dicen mamá, no crees estas tonterías, ¿no? Claro. Pero están preparados para ser un hogar de soporte ante cualquier situación como esta. No siento que eso pase en todas partes, ¿no? No pues, hijita, tú te lo buscaste, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué saliste? ¿Con quién te dejó un... O sea, ¿por qué aceptaste? ¿Por qué aceptaste? O sea, ya te ha pegado 26 veces. Ah, tú aceptaste las 26 veces. ¿A ti te gusta? Te gusta. No, no es que me guste, que tengo miedo de ir a denunciar. ¿De qué tienen miedo? No tengo plata. O sea, piensen ustedes que para muchas mujeres ir a denunciar significa... Un día de trabajo. O sea, faltar a su trabajo que nadie se entere, hacerlo en absoluto secreto, porque si él se entera, no sé si tú estás en problemas, entonces, es todo una operación para poder ir a denunciar, solo para denunciar, solo para denunciar. Para que un policía se burle de ti. Y no solamente eso, para que lo políticamente correcto, que por lo menos ahora es políticamente correcto, que es estar, digamos, en contra de toda esta figura, inmediatamente que pasa la posibilidad del juicio público, se convierta en la burla, ¿no? Así es. O sea, pasa en decir, sí, esto es terrible, a decir, ya, pero no te voy a invitar acá porque me vas a denunciar por acoso. tú dices, oye... Claro, ayer me pasaron uno que todos se reían, que era un señor, pregunto, ¿cómo era la historia? Dos señoritas que entran a un ascensor con un señor y él les dice, ¿a cuál piso? Sí, 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 esos son los chistes que te estoy comentando. Y lo sacaron y lo denunciaron por acoso sexual. Ya, pues no sean ridículos. O sea, puede ser gracioso, pero eso no va a pasar. Esa no es la ley de acoso sexual. Sí, pero por eso te decía, al comienzo me dio rabia, ¿no? El tercero, el cuarto, ya me daba. Ya, pero por lo menos estamos haciendo un esfuerzo, aunque sea a través de la risa que en este país creo que la manera de sobrevivir a tantas cosas que tenemos que enfrentar cotidianamente es riéndonos. Te obliga a pensar a decir estos comentarios, oye, puede ser tu hija, ¿no? A ver, ya está riendo. La otra que me ha parecido genial también en esto es dentro de la pareja siempre hay consentimiento. Eso es una locura. Uy, qué bravo, ¿ah? Esa fue la peor frase, la peor frase, la que más me indignó de todas las que, las de esta semana dentro de la pareja es la de yo tengo esposa, no necesito acusar. Imagíname. Como si nosotros fueran objeto total, cosificadas al máximo, ¿no? Es una cosa que tú dices, realmente alguien piensa que la cosa... satisfacemos, tienes seto más agua, ¿no? Claro. Y cumplimos un rol dentro del ciclo biológico. Biológico del hombre, estamos para su satisfacción. Que tú dices acá. Yo soy satisfecho, ¿por qué voy a ir a comer a otro lado? Ahora, estas peleas, Rosa María, que son importantes y que hay que hacerlas, que hay que hacerlas. Hay que darlas, pues. O sea, lo primero que yo creo que hay que hacer es bajar las cifras al día a día, ¿no? Darnos cuenta que las mujeres podemos ser las peores enemigas de las mujeres. No, eso también es otra cosa notable. De la cantidad de gente que he bloqueado, yo les diría que el 50% son mujeres. Que tiene que ver con... ni siquiera se dan cuenta de su propia situación. Exactamente, pero además... De su condición, o sea, están en una condición disminuida. Totalmente. Y les parece, usted está obsesionada. No estoy obsesionada, estoy horrorizada. Yo pensé, yo pensé que estas cosas, como tú dices, mi abuela, mi bisabuela... Pero ya otra generación ya iba a estar libre, ¿no? Yo podría entenderlo, ¿no? Es lo que pasa, es lo que queremos cambiar. Nacen en hogares donde esa estructura funciona. Entonces, ni siquiera son capaces de decodificarlo, ¿no? Decir, ¿por qué me estoy riendo de esta tontería? ¿Por qué me da risa si podría referirse a mí? ¿Por qué? Todas hemos sido, todas, todas, más o menos, en algún momento, nos hemos sentido ofendidas por lo que se consideraba socialmente un piropo, o hemos sentido que una broma de doble sentido y ya rayada en el mal gusto, o nos hemos sentido observadas porque íbamos a un lugar público sin nuestro esposo porque tenía que trabajar, entonces íbamos a una comida y la única que no tenía marido eras tú, entonces todos te miraban raro, Perdóname, reuniones de política que yo he ido a muchísimas, la única mujer presente, o muchas veces estaban Lourdes Flores y Beatriz Merino, nadie más, y lo duro, mira, yo si no estuviera casada con un político, creo que no, 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 no hubiera sido fácil, no, no, no habría podido, porque la política se hace en las noches y los fines de semana, claro, entonces en tres de la mañana termina una reunión en un gabinete, claro, creo que hay varios acá que no entienden, oye, hay trabajos que son nocturnos, sí, claro, es que a qué hora haces política, salvo que también hay políticos que viven de hacer política que esa es la peor forma de asaltar al país, ¿no? O sea, produce papá y entonces enséñame que te levantas a las seis de la mañana, te rompes el alma, trabajas y sabes lo que es pagar impuestos, lo que es subirte a una combi, lo que es sufrir el tráfico ya cuando puedes comprarte un carro, pagar impuestos y entonces después ven a tratar de arreglar lo que tú has tenido que enfrentar, pero no vivas de la política porque entonces eres un mantenido de mis impuestos, no tienes nada que enseñarme. Vamos a la pausa un ratito. Eso es lo duro, vamos. Vamos a la pausa un ratito, regresamos. Sí, en el teléfono te quiere saludar la congresista Marisa García. ¡Ay, que ahí se confundió! Ya, vamos a la pausa. Congresista, le escucha Rosa María. Muy buenos días, Rosa María. En primer lugar, quiero aprovechar el Día Internacional de la Mujer para felicitarte, pese a que dices que no es un momento adecuado por todos los acontecimientos, pero déjame felicitarte por ser esa verdad mujer que día a día impartes a muchos peruanos sus enseñanzas que son tan importantes, sobre todo por mantenernos informados de la coyuntura política de una manera objetiva, clara, seria, como lo vienes haciendo. La calidad de tu trabajo hace que cada día tengas más seguidores. La verdad, y más sinceras felicitaciones que sigan los textos en tu programa. Necesitamos de periodistas como tú con conocimiento político, con opiniones acertadas. Y sobre todo, creo que también el mismo hecho de ser abogada te ayuda muchísimo. Espectacular programa, gracias a todo tu equipo y felicitaciones. Gracias, congresista. Bueno, gracias, congresista. Gracias por todo y esperamos tenerla pronto acá nuevamente. Muy bien. Ahora sí, pausa, pausa, si no me van a matar, regresamos. Marisol Pérez tiene con nosotros, vamos a hablar también de su trabajo en el partido y de sus trabajos, porque son varios, con grupos vulnerables, con mujeres, con cárceles, vamos a hablar de eso en un instante. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante. Exámenes especializados. Convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperu.com Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculaser, líderes en láser para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org Orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad Cuaresma Camino a la Pascua La Cuaresma es el tiempo litúrgico que nos invita a la conversión para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. La Cuaresma dura 40 días comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de oración limosna y penitencia en preparación a vivir el misterio pascual. Cuaresma Camino a la Pascua Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, estoy acá con Marisol Perestello, estamos hablando del Día de la Mujer. Ella también tiene un trabajo importante en cárceles como parte de la Comisión de Acción Social de la Iglesia Católica, me imagino que muy vinculado también con el PPC, pero cuéntenos un poco qué está haciendo en las cárceles, Marisol, por qué entra Castro Castro, por qué la ven entrando. Bueno, yo soy de la capellanía de Castro Castro, de hecho de acá me voy para allá y trabajé, me vinculé físicamente al Congreso, al Congreso, a la cárcel, cuando salí congresista, antes lo estudiaba, estudiaba el fenómeno penitenciario, pero no había ido a cárceles más allá de como notaria a tomar alguna firma y empecé a visitar cárceles y me di cuenta de tres cosas, Rosa María, lo primero es que la sensación de la gente era que eso era como la basura debajo de la alfombra. Claro, es un depósito, es un depósito. Tiras y no pasa nada y encontré tres temas, el primero, el tema de los niños invisibles, que son los hijos de las mujeres privadas de libertad en cárcel, que no tienen una política pública que les haga seguimiento, que a los tres años salen y nadie sabe si después terminaron en Maranguita y después volvieron a regresar. Nadie sigue el ciclo de qué pasa con un niño privado de libertad. No tiene presupuesto para la paila porque obviamente no es preso. No hay responsabilidad de nadie, en realidad debía ser el Ministerio de la Mujer, pero no había una política pública, entonces me metí por ahí. Ya cuando empecé a trabajar en Santa Mónica con cierta regularidad me di cuenta que había un fenómeno distinto en las cárceles de mujeres, normalmente las mujeres que delinquen delinquen por amor, eso es una estupidez, pero es máxima además porque el marido hizo porque el marido dijo porque la pareja era el narco y ella llevaba. También hay varias asesinas del marido porque le sacó la vuelta o por lo que fuera. También hay un grueso de este tipo y narcotráfico, la mayoría, casi todas. Por ahí hay el tema del terrorismo en anexo, pero son las menos, las más son estas mujeres que terminan envueltas en robos dirigidos por una banda donde hay una pareja. Exactamente. Siempre hay un vínculo emocional ahí y los hombres no, los hombres tienen otro perfil. En el 2016 se hizo un censo penitenciario que para mí ha sido, tendría que ser mejor analizado por el gobierno, por los gobiernos para poder adoptar políticas públicas. ¿Qué te arrojaba? Seis de cada diez no habían terminado el colegio. Con lo cual, lo primero que tendrías que hacer es decirles que esto es un detonante. Y vamos a poner una escuela en la cárcel para que todos terminen el colegio. Vamos a poner una escuela en la cárcel. Además de todos los problemas de hacinamiento que tienes a 90 mil viviendo donde hay camas para 40 y tantos mil. 90 mil. 90 mil, un poquito más de 90 mil. Además de tener condenados y procesados todos juntos. Todos juntos. No 50-50, pero 48-50, entonces todo este fenómeno ha mejorado. Antes era 70-30. Sí, 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 horrible. El código procesal ha hecho la diferencia. Ha hecho la diferencia. Ha hecho la diferencia. Y la gran tragedia es que ya no existen beneficios penitenciarios. Entonces el preso, el privado de libertad, la gente cree que tú lo tiras y no pasa nada. No se acuerda. La gente olvida a los presos. Miren, hasta los presos políticos. A todos. Presos, no presos políticos, los políticos presos. Sí, claro. Pongan a presar, no sé, en Keiko Fujimori. Sí, claro. ¿Está presa? ¿Nadie la recuerda? Sí, claro. De vez en cuando su corregionario, un tuit por ahí. Ya está. Desaparece. Los presos desaparecen. Pero además que desaparecen y a mí me da mucha pena porque la historia es dramática y lo ignoramos. Aprovecho para comentarte que hay una campaña ahora importante en las cárceles en Siria que es ya, digamos, la máxima expresión de la tragedia, ¿no? Las cárceles en Siria. Las mujeres en cárceles en Siria violadas todos los días. Los niños mueren de hambre. Hay una campaña internacional a la que yo los invito a sumarse en la que lo que se busca es recordar que también son humanos, también somos humanas y necesitan nuestra atención. O sea, en realidad hemos perdido la capacidad de entender el impacto del dolor y del sufrimiento del otro en nuestra vida. Ya no, parece que no afecta. Y lo de Siria lo traigo a colación porque el problema de las cárceles es un problema mundial. Y una frase que es importante dice que los países se definen en función de cómo funcionan sus cárceles. Siria tiene las cárceles que tiene porque está desde el año 2011 en una tragedia. Yo siempre digo que un centro de trabajo y una universidad también, una escuela se define por los baños que tiene. Ya, igual las cárceles. Porque ahí está la humanidad. Exactamente. Ahí está la humanidad. Exactamente. El baño te define la humanidad de un lugar. La gente sale por el otro. ¿Qué tanto respeto tienes por la dignidad de la persona? Por el otro. Por la dignidad de las personas que trabajan contigo. La gente sale de los penales de todas maneras Rosa María Salvo de los que tienen cadena perpetua. Y con las condiciones que les estamos dando ¿cómo salen? Primero con tuberculosis porque el 5% de la TV está concentrada en las cárceles del Perú. El 5% de la TV de todo el país se concentra en cárceles. 9.000 o 10.000 presos en Lurigancho. 5.000 en Castro Castro. Días normales. Día de visita duplica el número. Pero esa gente mantiene relaciones sexuales en las mismas camas porque son las mismas camas. Entonces ni siquiera hay cambio de sábanas como tú comprenderás. Todo se rota. Todo se rota. Y de ahí salen en todas las combis y en todo el transporte público. No es casualidad que en Bravo Chico la mayor cantidad de TV provenga de la zona de San Juan de Lurigancho y lo que haces es igual de Santa Mónica igual de Ancón 1 y Ancón 2 igual de Sarita. No, porque si entra la política contra la TV del Ministerio de Salud pero los centros de salud de los penales no funcionan y eso es una pelea que hemos hecho siempre y que nunca tú sabes que cada ministro cuida su sector. Que ha sido con algún momento se intentó hacer cuando yo estuve de ministra pero era un proceso que requería demasiadas reformas y no se logró implementar. Que dependiera el personal de salud del INPE del MinSA porque además ni siquiera están homologados los sueldos. Entonces es una cosa una arbitrariedad absoluta y tampoco estás hay ahora un proyecto de TV pero claro la tragedia de las cárceles afecta a niños y olvídate de los centros de menores infractores que deberían de pasar a justicia hace tres años y todavía están en el Poder Judicial pero bueno ya la ley está Lo que conversábamos antes de salir al aire es que hay una iniciativa bien importante hace unos años por razones absolutamente demagógicas el Congreso de la República eliminó todos los beneficios penitenciarios lo cual es un error garrafal porque como yo les expliqué varias veces si da lo mismo que te portes bien o te portes mal y te portas mal es más fácil porque además eso te garantiza apropiar robar dentro del penal matar dentro del penal generar motín dentro del penal pero si te garantizan que si te portas bien vas a salir entonces te vas a portar bien con lo cual tienes paz penitenciaria porque hace mucho tiempo que no tenemos un motín ¿por qué no tenemos un motín? ya me contó Marisol Peresteo porque hay una iniciativa legislativa firmada por los familiares de los propios presos sí, exacto se han recolectado 97.000 firmas esto empezó en el 2012 el kit lo compró Jorge Álvarez Calderón la comisión episcopal ha asumido el proyecto hay dos madres maravillosas la madre Teresa y Sor Carlota que se encargaron de recolectar firmas con las mamás de los presos con historias hermosas como la de Dani que es un chico que está en el penal Castro Castro bueno, que en fin tuvo un cometió un homicidio creo que pasional una cosa bien dramática y la mamá lo empezó a ayudar a salir del estado en el que entras inicial que siempre es de depresión y la mamá estudió corte de pelo para poder enseñarle al hijo a cortar el pelo dentro del penal y el hijo ahora vive de cortar el pelo ayuda a su familia y además estudió derecho dentro del penal entonces es un chico que ya tiene un proyecto de vida y tiene muchos años en el penal tiene varios años en el penal digamos no hay un riesgo sería va a salir y tiene pues planeado hacer una vida hay otro chico que ya salió Alfonso que estudió panadería dentro del penal y que claro tiene mucho miedo porque el primer mes de una persona que recupera su libertad es el más difícil no tienes DNI no te adaptas no consigues trabajo la gente te trata como un apestado pero lo que yo quiero decirles a quienes dicen ay Maricel ¿por qué te preocupas de los presos si hay tantos problemas en el país? me preocupo de los problemas del país y la verdad es que un preso va a regresar al país a mí a mí me conmueve la situación de un privado de libertad pero aunque no me conmoviera por dos dedos de frente voy a tratar de que el que regrese regrese sin ganas de vengarse del sistema sin TV sin SIDA con una profesión con un oficio con posibilidades de reinsertarse porque de todas maneras esos 90 por lo menos 80 en 5 años en 5 años están todos afuera y entran otros 80 entonces este proyecto entendía esa lógica y decía mira ¿por qué se corrompe el sistema? porque tú para presentarte al juzgado a pedir un beneficio tienes que hacer un informe ese informe tiene valor por cobrar corrupción en cambio hay otros que no tienen valor que son los informes de los últimos 3 años o 4 años que te dan cada 6 meses sobre cómo te estás portando entonces ellos dijeron esos son los informes que tienen valor porque son los que nadie compra son los de verdad entonces todos empezaron a portarse bien porque dentro de los penales había una expectativa de que si se portaban bien y este proyecto tenía destino ellos podían tener una opción entonces hay una paz en Castro Castro que es el gran impulsor del proyecto que es importante reconocer no nos olvidemos de los desvelamientos del motín de Castro hablando del día la mujer yo le decía Marisol hay muchísimas menos mujeres presas que hombres si muchísimas es 90 que creo que estamos 10% y esto es y es menos de 10 menos del 10% o sea por cada 10 presos uno es mujer y nueve son hombres o sea ni siquiera en eso los pueden achacar ninguna responsabilidad y además salvo Santa Mónica y Fátima que están diseñados para los penales de hombres y mujeres compartidos las condiciones de las mujeres siempre son peores que las de los hombres claro porque los penales fueron diseñados para hombres entonces por ejemplo en Santa Mónica hay un pabellón completo y hay baños pero en algunos penales por ejemplo en el de Tumbes algunos tienes el baño el silo un silo dentro de un dentro de una carceleta dentro de una cárcel donde entran 14 personas en hombres mujeres entre 7 o 8 y tú sabes que las mujeres por un tema fisiológico necesitamos más tiempo no solo más tiempo necesitamos ciertos niveles de higiene porque nos podemos morir de una infección claro entonces hemos olvidado que la mujer existe y que está presa por eso es que esta campaña que me permite decirte el nombre para las personas que estén interesadas en sumarse 7000 mujeres presas las matan todos los días y hay una campaña de un movimiento de concientización se amarraron el año pasado a la frontera con Turquía 200 buses llenos de mujeres diciendo y acá hay mujeres que las están violando todos los días y por qué tiene que ver eso con la realidad peruana porque te marca la historia de un país las violaciones que se produjeron en nuestro país durante la época de los 80 2000 han marcado una generación esas mujeres violadas nunca serán las mismas y no ha habido salud y sus hijas tampoco y sus hijos tampoco y todo eso tiene una dinámica social compleja entonces ahí el día de la mujer yo creo que sí nos saludan y lo hacen con cariño y yo lo agradezco pero para mí es la excusa el motivo para decirle a la gente a ver acá estamos existimos no te pongas como ejemplo si estuviste las bendiciones que has tenido tú y que he tenido yo no escogiste dónde nacer definete por quién quieres luchar lo que es terrible es que esto es como el día de la madre te dan tu florcita mañana es otro día bueno vamos a la pausa acá las mujeres no obedecemos a los hombres pero antes de la pausa el congresista Guido Lombardi está en el teléfono te quiere saludar en vivo en el teléfono muy buenos días Rosa María un fuerte abrazo yo coincido contigo el día de la mujer nuestro es el 8 de marzo son todos los días son nueve entonces prefiero saludarte por tu tercer aniversario tercer aniversario de este programa que ha significado un hito creo yo antes y después porque está de pedagogía es ponerlo en distintos redes en distintos canales de comunicación es solo uno la página web que es lo que me permite escuchar en horarios más tranquilos así que felicitaciones por eso y por supuesto creo que el 8 de marzo sirve para que todavía no comprende las dificultades enormes con las que se enfrenta una mujer y una niña en relación a un varón bueno muy bien muchísimas gracias Julio por estar con nosotros esta mañana y te esperamos pronto acá cuando quieran muy bien ahora sí vamos a la pausa y yo sigo bloqueando gente es increíble no no es que la mujer dice que no porque quiere que insistas no eso ya es ya ese pues ya como te digo de donde saliste la mujer te dice que no porque en realidad quiere que insistas no seas enfermo ya que te puedo decir bloquealo por favor de mi padre no en este instante en este instante quiere que no porque quiere que insistas miércoles te dice que no porque no quiere métete eso en la cabeza vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida esta vez la peregrinación será en Europa del primero al dieciocho de septiembre visitaremos cuatro países Portugal Italia Francia y España recorreremos más de catorce ciudades iremos a venerar a nuestra virgen de Fátima en Portugal nuestra señora de Lourdes en Francia visitaremos Asís donde nació San Francisco Ciudad del Vaticano entre otros bellos lugares infórmese inscripciones al 555-3878 anexo 101 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María tenemos un saludo en la línea telefónica está el doctor Pedro Cateriano ¡Uy! ¡Aló! Pedro Doctora buenos días buenos días una felicitación por este aniversario tu programa es una tribuna importante donde dejas decir a la gente lo que otros medios o periodistas muchas veces no permiten y creo que en un día como el de hoy en que en el que conmemoramos también a nivel internacional el Día de la Mujer es un motivo doble de de satisfacción bueno muy bien muchísimas gracias y pronto nos reuniremos nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Santa Rosa gracias 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 claro que sí Rosa María muy pronto nos veremos y nos tenemos que ir a la pausa rápida hemos vuelto a la pausa nos envía a gusto Álvarez pensé que iba a entrar también pero no se preocupe es ineditable preguntar sobre la situación del PPC con el terremoto que han tenido con esta historia de Canepa que es una ¿cómo salir de eso? mira nos toca salir con Canepa o sin Canepa porque el terremoto es un terremoto a ver el que crea que está limpio de esto no tiene idea de lo que pasa con el país el desprestigio es de la política no es ese partido es mentira el desprestigio es de la política y de los políticos y lo que nosotros necesitamos hacer los que hacemos política de verdad por vocación de toda la vida con convicciones doctrinarias o ideológicas es decir oye yo no soy eso así que acá estoy revísame ¿qué quieres? ¿dónde firmo para que abras mis cuentas? esta es mi vida así empecé acá estoy y no me voy a robar un centavo jamás ahora el aprovechamiento de Canepa de su digamos posición dentro del PPC es evidente ah pero por supuesto pero por supuesto pero además es un colaborador eficaz con lo cual ya aceptó responsabilidad penal nosotros mañana tenemos una comisión política para votarlo porque hay un proceso pues ética eso va a seguir pero la comisión política puede en determinadas circunstancias tomar decisiones de carácter urgente y para mí es una vergüenza pero una persona que mira la verdad tendrá que abrirse paso o sea yo no no me pidan que no le crea Lourdes yo le creo creo que tiene que dar un montón de explicaciones y ella las va a dar como corresponde pero más allá de eso el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como PPC y que los que hacemos política en todos los partidos porque la democracia es sana en la medida en que hayan partidos políticos pluralidad de partidos políticos con pluralidad de ideas y que busquemos lo mejor para el país lo que tenemos que hacer es repensarnos o sea ya no podemos hacer política a la usanza de los 80 ahora yo soy heredera de la usanza de los 80 porque entre hacer política hace 30 años hace 32 ahora el tema del financiamiento de partidos políticos que es el tema clave aquí es clave usted cree que hay lavado de activos cuando se reciben fondos de campaña es que ahí hay pues hay que hacer la raya ese es el tema central pero es que no es lo mismo una cosa que la otra Rosemary yo creo que ahí hay que revisar el caso por caso en lo que yo trabajé yo denuncié por lavado de activos a Nadine Heredia y los acusé en fiscalía no les deseo mal a nadie pero digamos tenía que hacer mi trabajo pero es por el mismo caso por eso se lo pregunto pero no es por el mismo caso es igualito dos de leche es el donante caja dos dinero porque es personal el desbalance patrimonial es personal sí pero el delito es no solamente está bien pero la plata yo no creo el partido no se tiró el vuelto olvídate de Lourdes olvídate de Lourdes estoy en el análisis duro no se tiró el vuelto tal vez canepa no sé primero cuál es la fuente claro la fuente la fuente es lo clave no pero la fuente es la misma la fuente es la misma es que no es solo Odebrecht en el caso pero se le acusó primero pruébame la legalidad de la fuente se les ha acusado por Odebrecht entonces el caso de Antumal es igualito al de Lourdes Flores a la Keiko Fujimori al de Lourdes Flores es igualito las investigaciones Odebrecht es una de las fuentes Rosa María ¿qué pasa si termina diciendo Odebrecht que dio 100.000 y se descubre que el desbalance es de 300.000 no yo lo sé por eso yo creo que hay que trabajar el caso por caso nadie los ha acusado por eso en realidad nadie los ha acusado por nada pero ojo que cuando empieza la denuncia contra Heredia porque ella era la que tenía los ingresos él era presidente y no se podía juzgar no era no era Odebrecht no pero eso se descartó el pitufeo un ratito acá hay plata que no sabemos dónde ha salido no 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 el tema era que una donación de Venezuela así empezó y era una tontería porque no tenía ningún sentido luego fueron sus horarios profesionales esa parte se la archivaron la volvieron a reabrir pero en el caso central y la razón por la cual porque se fueron presos los dos 10 meses fue Odebrecht y todos ustedes dijeron bien presos y ahora resulta que les ha pasado lo mismo ahora yo me sostengo Rosa María yo creo que en crimen organizado es terrible lo que te voy a decir porque yo soy abogada como tú pero cuando se decidió aprobar la ley que me tocó discutirla a mí como presidente de la Comisión de Justicia hace varios años porque esto no nace con nadie nadie pensó esto y mejor porque así se hizo como debía hacerse la lógica fue derecho penal del enemigo se dijo no estamos en capacidad de competir contra el crimen organizado con estos niveles de garantías porque estos nos dan 30 vueltas tienen 20 veces más plata que nosotros están mejor organizados y funcionan en compartimentos celulares que no permiten que nosotros descubramos la verdad así que primero colaboración eficaz testigos espías con permiso con autorización judicial y sabíamos que 36 meses de prisión preventiva no para que el fiscal se quede dormido y amplíe en el mes 35 sino para que haga su trabajo y en caso de máxima Pero Lourdes Flores sostiene que no es delito Sí, son posiciones yo creo que si la fuente se ilícita es lavado de activos y que el partido se convierte en una excusa para lavarlos y lo que tienes que hacer como partido es ser suficientemente cuidadoso como para que la plata que ingresa a financiar una campaña sea de fuente ilícita Claro, pero está mandando a la Lourdes a la cárcel No, no, por supuesto que no yo confío en que ella va a poder explicar que primero fue fuente ilícita y que segundo si hubo un tema administrativo se tendría que superar y asumir Bueno, nos tenemos que despedir pero está a gusto Álvaro Arrón hecho en vivo y en directo Y te felicito Te felicito Por los tres años acá en vivo y en directo ha venido a celebrar con nosotros el día de la mujer Es correcto Es correcto Yo he venido me he pasado de allá para acá porque acá ya da aire condicionado y allá no No, pues tercer aniversario Yo me puedo quedar Tercero para llevarte temprano al otro lado Y cuarto para festejar en el tercer aniversario En ese orden Para que lo sepa el público Augusto Arrón es mi jefe en el trabajo de la República Entonces ha venido personalmente a llevarme a Rastralla para sacarme del desayuno danzante Y también el desayuno danzante que Abel ha organizado Ah, ¿no te puedo hacer un desayuno danzante? Bueno Gracias por venir caminando Estamos a cuadro y medio Dos cuadras Dos cuadras de la República Un calor terrible Un calor terrible pero quiero agradecer a toda la gente que nos esté escribiendo en especial a Ismael Soto que muy temprano en Twitter me mandó una felicitación de hecho que lo extrañamos Yo empecé haciendo este programa con él y Abel estaba detrás del vidrio dirigiendo a a todas las masas pero ahora ya está conmigo acá y y nada hemos tenido tres años maravillosos la verdad este no pensé que iba a durar tanto este amor pero la verdad es que nos divertimos mucho acá en las mañanas ¿no? Así es Y tengo que agradecer a bueno a los dominicos que nos permiten hacer esta locura de ocho a nueve todos los días y que y que nunca nunca me dicen nada siempre me dicen bien 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 y yo sigo adelante bien al padre Javier que está en Roma que nos mandó el saludo temprano el padre Javier fue el organizador de esta historia él me llamó y y yo para conversar y yo pensé que era para un trabajo entonces este la conversación terminó en un trabajo me querían que de una capacitación y le dije padre yo no puedo capacitar en esto o yo lo hago o lo hago entonces al final terminó este programa empezó tres veces por semana martes, miércoles y jueves para la campaña electoral del dos mil dieciséis en medio de ese laberinto imagínense ustedes marzo del dos mil dieciséis y terminó siendo un programa todos los días de lunes a viernes de ocho a nueve a través de una gran red que nos acompaña a la cual tenemos que agradecer también porque la red que tenemos no solamente es la de Sodomco que son nuestros canales aliados nuestros radios aliados sino también una red de radios en todo el Perú que como acá no hay fin de lucro los padres les dan el permiso para usar el programa cuando quieran dieciséis radios retransmiten el programa ya tenemos dieciséis radios en total este y a título gratuito o sea y si usted que me está escuchando en algún lugar y quiere que su radio local también tenga el programa pues pídaselos porque no tenemos ningún problema en compartirlo la idea es llevar el programa a todo el Perú y lo estamos haciendo de esta manera cuando se trabaja sin fin de lucro la lógica cambia muchísimo pero este es interesante y gracias a todos los que colaboran con las rifas todos los años gracias a ellas podemos vivir gracias a la rifa anual que tenemos nosotros vamos muy bien y a las personas que de vez en cuando envían una donación a las cuentas del Radio Santa Rosa que están siempre ahí en la página web si usted quiere colaborar con poquito con mucho con lo que tenga nos cae también muy bien porque vivimos prácticamente de la caridad pública no vivimos de otra cosa gracias Abel por habernos soportado tres años y acá a todo el equipo a todo el equipo que está detrás de la ventana voy a decir sus nombres eso eso Antonio Nicolás eso hemos crecido bastante Raúl Arbildo Naila Blas Eduardo Torres José Álvarez Elías Guillén Diego Sánchez Gerardo Zamora Gerardo Zamora y Cristófer Rivera que no se nos ayude eso es lo que han venido a trabajar hoy día porque a veces vienen otros Elías Guillén Diego Sánchez ahí están ahí están no volvió nadie bastante gente si ni la BBC Londres bueno te voy a explicar todos están practicando Abel es el maestro que se está enseñando es un maestro de prácticas es que ahora nos ayudan en la web nos ayudan en las redes saben hacer otras cosas saben hacer otras cositas manejan Twitter cámaras saben hacer todo esto es una escuela también y al padre al padre Rodolfo pero por supuesto nos estamos olvidando de nuestro director no quiero entrar está 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 él está preparando el desayuno él está preparando el padre Rodolfo esto es bacán porque acá los padres preparan el desayuno ¿qué tal? el guardia padre Javier el primer año ¿qué trabajo te da eso? ninguno pues yo a gusto no lo veo preparando el desayuno en la república nunca nunca compro el pan no quiere entrar no quiere entrar no déjalo tranquilo bueno nos vemos la próxima semana tengan un buen fin de semana tranquilo y esperemos que la próxima semana tengamos mejores noticias y que en un futuro próximo tengamos mejores noticias que dar sobre la situación de la mujer en el Perú que no son muy buenas la verdad listo chau chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿quieres dejar de usar lentes? mejorar tu salud visual ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos opción a a ¡Gracias!